Recién les dije que Gran Hermano todos lo ven Y ojo porque recuerdan lo de Tini, no lo llamó una vez, dos veces, tres veces y a la cuarta la expulsó Gran Hermano llamó al confesionario, a Daniela, a Agustín y a Lucila y esto pasó Hay posibles sanciones, ya están advertidos los chicos, mirá Pensó por favor, Daniela, al confesionario ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué pensás eso? No, no sé, porque nunca me llamó En realidad te llamé para advertirte Ok Vos tenés claro, muy claro, que no podés brindar ningún tipo de información o insinuación de la fuera He advertido que no siempre cumplís con esta regla No necesariamente tiene que ser explícito el comentario, Daniela Muchas veces dejas entrever alguna información ¿Cómo pensás que se lo va a tomar la gente? Van a entender quizás tu postura No puedo hablar de la fuera Ahora como jugadora que vengo de la fuera, me conviene que Tiago no esté Me conviene no jugar con él porque Tiago a mí no me suma, Tiago a mí me arresta Para mí, si lo expones, queda hermoso Si es verdad, queda como c***o y vos después lo va a contar Si lo expongo, me lo pongo en conta ¿Y qué tiene? Bueno ¿Y qué tiene? Una sola persona, con toda la casa ¿Quién lo banca? Y afuera tiene aguante Sí, por eso se fue una placa con Nacho Y vos ni sabés con qué porcentaje Sí, pero era una placa de la gente No Juli, Marco, Rony, Nacho, Juli Sí, yo fui la placa Bueno, pero... No lo sabés porque Tomá esto como advertencia Está bien No podés brindar o insinuar ninguna información con respecto al juego Está bien Que tenga que ver con él afuera, con lo que vos sabés que está pasando afuera Sí He advertido algunas charlas donde no siempre cumplís con esta norma básica Listo, no, 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 lo más, olvídate En esta placa Tiago corre mucho peligro, Tiago no sabe lo que pide Si Tiago se queda en esa placa para mí, no hace equipo ni conmigo No hace equipo ni con Camila, no hace equipo con nadie, se queda solo Y si se queda Tiago tiene mucha chance de irse Para mí, esta placa depende mucho de tu salvación Borta Si Dani le metió voto a Tiago Vino Camila derecho a Tiago ¿Qué se está viendo de afuera de Tiago? ¿Qué es lo que se está viendo? Y me entero de que me metió voto a mí Que le metió voto al Cone Entonces, ¿quién es Tiago del otro lado del costo? Me vinieron a hablar Agustín De venta de mí, que si te hago, si queda en la placa, se va Tenés información que tus compañeros no tienen, Agustín Sí Lo que no podés hacer es revelarla justamente Y a veces lo haces Ok Ya sé, ya sé, ya me di cuenta Buenísimo, dale Y no fue una sola situación Sí, me di cuenta, me di cuenta Y me puse a reflexionar sobre eso un rato Así que ya tengo entendido eso Va a cesar, tranquilo Tomá esto como una advertencia Porque es motivo de sanción Lo sé, lo sé